Este mapa ya no lo había calado, eh. Ah, 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 ah. Es que ese era lo más visitado por acá. Eh, Tobar. Y si estábamos como... Ah, pero hay mucho lugar. Estábamos como por aquí. ¿Dónde, dónde? Échale. Chin, ¿sabes qué fue lo malo? Verga, me puse ropa negra, güey. Aquí es bien visible eso. Déjame checo yo. Negativo también. Creo que vamos libres. Venga, pues a saquear lo máximo que se pueda. Y para irnos al otro pueblecito que está aquí a un lado. ¿Todavía te acuerdas cómo jugar, o qué? Yo sí. Eh, botota la verga, ya me golpeé. Mmm, cómo estás valiendo, madre. Bien, pues ya traigo buen arma. Bien, pues parece que no hay gente y nos queda un largo camino. Pero un puto largo camino, eh. Mucho. Vámonos. Hay un chingo con vida, eh, todavía. Sí, es que el mapa... Pues bueno, o sea, parece que está chiquito. Pero en sí creo que hay demasiados lugares para esconderse. Creo que por eso. Nos llevaremos las dos, ¿y cómo ves? ¿Cómo quieres? Pues sí, ¿no? Pues sí. No mames, ¿para qué traen snorkers si ni siquiera agua hay aquí? Sí, ¿cómo no? O no, no hay. Sí, sí hay, güey. Hay algo en las meras orillas. ¡Ahí, adelante! ¡Adelante! ¡Vámonos, pendejo! ¡Upale! Güey, yo me chingué aquí. Ay, de la verga. No mames, corre mi engarra. Sáquedalo, sáquedalo. Te cubro, te cubro, te cubro, te cubro. Mucho cuidado, eh. Me cubro aquí, me encontré una mira por ocho y traigo un refrillo. A mí se la pongo. Ahí está. Se ve despejado, se ve despejado, no, no sé. Uy, si hay muchos carros. No lo habías visto tú, ¿por qué no lo atropellaste? Es que no alcancé, güey. No alcancé a atropellarlo, por eso llegué y me estampé ahí. Ya he dicho qué. No se lo esperaba y le llegó otro. Ay, güey. Andrés, ¿lo ves? Casi no chinga, ¿cómo quito esto? Aquí ya. ¡Ay, aquí! ¿Onde? Lo veo. Tengo puntería de... De la verga, güey. Ocho, ¿te lo ves? RENGEN, ¿me cubres? ¡Muy chica! ¡Muy chica! ¡Muy chica! ¡Muy chica! Deberíamos ir a una colina Y con las miras Venga adelante Voy a avanzar allá Pero ya que si llega a la zona Cuidado ¿Te traes mira por 8 tú también? Sí Agárrate todo el medicamento Si es que había Tenemos carros los dos Ah pues déjame ver si me encuentro un casco Nivel 2 de menos aquí Y ya nos pelamos Eh veo un tipo Veo un tipo por acá 190 Muy lejos Venga zampadito Se lo di de regate ¿Murió? No lo miro Lo miro Zampadito Y de los de ricolinos Venga vamos Venga la zona Venga Avanza ¿Por dónde? Por aquí Así era como un dino park Se llama Por ahí Písele Písele mi güey ¡Uppale! ¡Nos vamos! Nos van Nos vamos Písele písele rico Porque trae buen arma La verga La verga Viene detrás la zona Pero ya Si la libramos Adelante Hay casas Cuidado Hay colinas Hay colinas ¡Uppale! Controlo 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 Ay la verga Pero aquí hay un pueblo grande También hay que tener cuidado Aquí hay gente ¡Oh shit! ¡Shit! Me zampagó un escopetazo ¡No mames! ¡No mames! Mucho cuidado ¡Ay su verga! Puto rifle No vale verga ¡No! Cambia de arma güey Cambia de arma La escopeta no Venga Verga No mames A mí también me agarró con rifle Güey Nada Esa pinche escopeta Está bien puta fuerte Deja lo mate Sí Deja lo mate Puta verga güey Me puse nervioso La verdad Con esta mamada güey No podía cambiar ni de arma Pendejamente Me mató a mí Güey Pero cómo no nos Ay güey Hay un vehículo por allá atrás Y por allá también Vámonos de aquí güey Saquéalo Y nos vamos Venga Súbete Venga Sí Opale 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 Ajá Vamos a llegar a esta ¿Ves gente? Pues sí Negativo Con cuidado Parece que no han saqueado Miro gente Ah sí Dirección Cien 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 Ay la verga güey Voy para allá Reviso la parte trasera ¿Hay más gente güey? Ah aquí Muerto 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 Miro uno güey Venga Venga señor mío Tú le dice el primero Le reza El segundo Venga carna Creo que Creo que miro gente Dirección Aquí por 60 No lo veo No lo veo Ah ya lo veo Venga bien Sampado en el lomo Recarga No A la verga Que no se nos vaya güey Un puto rifle No es lo mío Oye Revisa los demás lados Yo me encargo Bueno que Andele pendejo Sí desde bien lejos Por acá Pero ya no nos alcanzo a ver güey Vamos en el carro Venga vámonos Pasas por mí Ahí ya está A mi costado No te bajes ¿Sabes cuánto? Estamos en 3 de zona Sí Sí Ahí la verga Ahí la verga Se me esconde Traía casca Traía casca Nivel 12 Fíjame si lo cambio Upale por la derecha Vamos hacia adelante Hay que aprovechar este edificio Venga avanza carnal ¿Ves algo? Negativo Negativo Híjale si hay que avanzar más adentro de esta construcción Porque nos va a agarrar por acá afuera Y ahora tengo visión aquí donde estoy A un drop derechito Ay Uy su puta madre Veo para allá Creo que tengo uno que otro Y veo otro por allá güey Ahí está Se cayó el hijo de perra Y veo otro por acá En donde estaba el drop 85 Bueno me pegaron Cuidado Te están rafagueando güey No estoy disparando Discrición porque me pegaron Continúa Vente para acá güey ¿De dónde están disparando güey? No sé Venga su madre Si hay una cita hace daño Ay no Pero vas a tener que correr En pura vergüenza No veo de dónde Venga su madre La verga güey ¿Tienes humo? Ay ya me chingo No no supe ni de dónde güey Estoy viendo un cabrón No no supe ni de dónde Y me están flanqueando por dos lados No sé ni qué Uff ta madre se empieza a mover Me tienen bien Si no me dan Si no me dan es porque son unos pendejos Bien puto apuntado Díjale me están pasando por lo que zumba Seguimos en zig zag Creo que me le salvé Pero no por mucho Mira A su verga No me tronaste No alcanzaste a Ve 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 Ahorita que está tocado güey Si man Ay güey Te salí a la verga A la verga güey Qué perro Si me tenia bien apuntado Sí me tenia bien apuntado el güey Sí me tenia bien apuntado el güey Sí, sí Me tenia bien apuntado el güey